Se suelen hacer comparaciones de instrumentos con sonidos super clean o con sonidos super distorsionados Pero en mi modesto entender, el mejor lugar donde vos realmente notas la diferencia Es cuando estas en ese ligero crunchy, en ese ligero paso entre un clean caliente y un overdrive muy liviano Cuando vos le pegas sobre la guitarra suena limpia y le pegas muy fuerte y empieza a comprimir y a saturar muy poquito Ese paso tan difícil de lograr, en realidad es lo que demuestra más que nada Por un lado el audio de la guitarra, su dinámica y realmente como suena Para mi ese es mi punto de referencia cuando yo pruebo un instrumento Por eso hoy vamos a hacer una comparación entre 3 pesos pesados, 3 heavyweights y una guitarra económica Vamos a probar una Fender Telecaster Deluxe de 1978 Absolutamente original, una guitarra vintage Es una guitarra muy liviana, una guitarra que pesa 3,2 kilos De Swamp Ash, bastante extraña conseguir una de los 70 con ese peso precisamente por eso está acá Al lado tenemos una Paul Resmith Custom 24 Piezo Que es el modelo flagship, digamos así, de PRS Que tiene piso eléctrico en el puente pero vamos a usarla solamente como eléctrica Al costado tenemos una Gibson Les Paul Custom Reddición 1968 Historic del Custom Shop de Gibson Y al final allá tenemos una Jet JS700 Esa guitarra es una guitarra muy económica que más o menos cuesta 10 veces menos que cualquiera de las otras 3 Todas están en sus micrófonos originales, sus pickups originales Esta con los White Range originales de los 70 Esta tiene los 85 Kings, la Custom 24 La Gibson Les Paul tiene unos Custom Backers Y la Jet tiene los originales chinos Jet que no sé qué son Así que vamos a escucharlas, son todas guitarras con handbuckers Inclusive la Jet tiene un handbuckers en el neck, es un Rails Así que por eso no hay guitarras con single coil acá Para que estén todas en igualdad de condiciones Para el test vamos a usar este Black Cat 30R Que es un amplio valvular fantástico Muy boutique, muy lindo Así que vamos a enchufar todo acá Y vamos a lograr ese ligero crunchy que te estaba comentando Vamos a escuchar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video